Tenía un sentido del deber fuera de lo común. Ya cuando tenía la enfermedad, que tan duro fue, estuvo aquí hasta el último minuto. No le importaba, es decir, esto era un vocacional. Yo creo que esto del servicio público te tiene que gustar servir a los demás, te tiene que gustar la gente. Y eso era Isidro. Aquí venía y tú lo veías en su mesa, con su consistencia, con sus buenos modos, unos modales exquisitos. Y ahí estaba, hasta el último día. Después tenía un profundísimo sentido de la lealtad, de la lealtad con mayúsculas. Él no era leal al alcalde de turno, él era leal a la institución, él era leal a Ceuta. Y tanto era así que todos los alcaldes que pasaban, cualquiera que fuera su color político, contaban con él. Porque era fiable. Era una persona de garantía. No se dejaba llevar por el que llegaba y tratar de aprovecharse de las coyunturas políticas. Ceuta y la institución estaba por encima. Estaba por encima. Gracias. Gracias. Gracias.